¿Qué es lo que plantea el Frente Amplio? No hay un planteo de más o menos cargos, insisto, lo que está en intercambio en este momento son los criterios de participación convencidos además de la importancia de la participación de la oposición y de la voluntad desde luego del Frente Amplio de participar en la gestión. Los cargos de los organismos de contralor, corte electoral y tribunal de cuentas necesitan los votos del Frente Amplio para ser aprobados. ¿Eso se va a trabajar aparte? Sí, tiene tiempos distintos pero puede ser también objeto de un diálogo común. El sistema político uruguayo es un sistema muy sólido que mantiene un fluido diálogo entre todos los partidos políticos y además ustedes lo ven en la gestualidad que tenemos, lo han visto en el segundo santo, más allá de tener diferencias en cuanto a identidades partidarias, mantenemos un diálogo fluido y diría yo muy muy franco. Gracias por ver el video.